Una conversación con Vivanco que nos va a dar su opinión sobre la elección hoy de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Mira, evidentemente que es una gran frustración y una muy mala noticia que la dictadura de Maduro llegue al Consejo de Derechos Humanos. Pero tomando en consideración que Costa Rica se lanzó a pelearle el puesto a Venezuela apenas hace 12 días. El resultado que arroja la elección de hoy le da a Costa Rica 96 votos a 9 puntos apenas de diferencia de la dictadura de Maduro que se ha pasado más de un año haciendo campaña con el apoyo de Cuba y negociando votos con otros estados recorriendo el mundo en ese esfuerzo. Creo que el resultado final ya ha sido tan estrecho. Es una demostración, por un lado, del prestigio que tiene Costa Rica, un país pequeño, pero que todo el mundo respeta como un ícono de la causa de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia. Y por otro lado, por cierto, el desprestigio de la dictadura de Nicolás Maduro, que obviamente no califica para llegar a ese Consejo de Derechos Humanos. Hay que también informar que el Consejo de Derechos Humanos no está compuesto solo por democracias. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas refleja la composición de Naciones Unidas. Y la composición de Naciones Unidas lamentablemente la integran dictaduras también y gobiernos represivos y violadores de derechos humanos, empezando por China, por Rusia, por Corea del Norte, por Irán, por Pakistán. Es decir, hay una larga lista. No es solo Cuba, Venezuela y Nicaragua. En cada una de las regiones del mundo hay, en el Medio Oriente, en África, en Asia, algunas democracias, pero también muchas dictaduras y regímenes represivos. Todos ellos se volcaron en favor de Venezuela. ¿Y por qué esos regímenes represivos les importa llegar al Consejo de Derechos Humanos? Precisamente porque el Consejo de Derechos Humanos es donde están obligados a rendir cuentas, a dar explicaciones, porque el Consejo tiene la capacidad para fiscalizar. Y lo que intentan hacer es blindarse frente al Consejo. Es decir, ser elegidos ante un Consejo y tratar de manipular las decisiones del Consejo. La mala noticia para Venezuela y para Maduro es que todavía hay una mayoría de estados democráticos en el Consejo de Derechos Humanos. Por la votación de Venezuela y la llegada a Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, nada cambia. Que nadie se aflija en Venezuela. Se preguntarán, ¿con esto entonces la señora Bachelet ya no podrá seguir fiscalizando la situación en derechos humanos? Derechos Humanos, ella tiene plenas atribuciones y puede continuar en ello. Y esa comisión que se ha creado recientemente para investigar en términos precisos, específicos, las peores atrocidades del régimen, ¿significa que con esta elección de Venezuela al Consejo la comisión se anula? No, de ninguna manera. Lo que ha ocurrido en la práctica acá es que Venezuela simplemente está reemplazando a Cuba, otra dictadura. No hay ninguna diferencia y Cuba ha estado, ha estado todos estos años. Y Cuba estaba presente e hizo lo imposible para evitar que la señora Bachelet fuera a Venezuela, para evitar que surgiera la comisión esta específica, especial de derechos humanos para Venezuela y no lo logró. Y no lo logra porque felizmente esos gobiernos dictatoriales están en minoría en el Consejo. De tal modo que la misma composición del Consejo no ha cambiado sus atribuciones tampoco y las obligaciones jurídicas y políticas de la dictadura de Maduro frente al Consejo de Derechos Humanos no han cambiado tampoco. Al contrario, al ser elegido se incrementan sus obligaciones frente a sus pares en el Consejo de Derechos Humanos. Obviamente que esta es una muy mala noticia, pero es importante examinar el contexto. Es importante también dejar constancia que si uno revisa, por ejemplo, los estados democráticos que reconocen hoy día como el legítimo presidente de Venezuela a Juan Guaidó, esos son 62 estados. Pues bien, Costa Rica ha sacado 96 votos. Esos 96 estados que se han atrevido a votar por Costa Rica en una campaña que, insisto, ha durado 12 días apenas, son estados que perfectamente creo se pueden sumar entre aquellos que rechazan la dictadura de Maduro, como lo están haciendo hoy día los 62 estados que reconocen a Guaidó. Son 96 estados que han sido capaces de rechazar a Venezuela y apoyar a una democracia, a un gobierno, a un estado, a un país que es un símbolo del respeto a los derechos básicos.